¡Hey Paz de Cristo! ¿Cómo están? Espero que estén en gran bendición el día de hoy y hablaremos de los cristianos que creen que se van a quedar a forrar Biblias, que creen que ya se les pasó el tren, que no lo vieron venir, pero ¡hey! tranquilo, no pasa nada, todavía no es el tiempo, quizás todavía Dios apenas esté dibujando en unos planos hermosos a tu idónea, a tu idóneo y tú ya diciendo que ese que el otro, que te vas a buscar una de otro lado, ¡no! ¡No! Aparte yo no entiendo a muchos cristianos porque dicen, es que no hay nadie aquí en la iglesia en la cual yo le guste, bueno pues sal a otras iglesias, sal a otros lados a predicar el evangelio, no sé, realmente tienes que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás va a venir por añadidura, porque estamos más enfocados en buscar a la idónea o al idóneo que buscar al reino de Dios y su justicia, como dice en Mateo 6.33 Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas les serán añadidas, todas estas cosas, por lo tanto no se angustien por el mañana, vean, porque aquellos que dicen, ¡ay! es que ya tengo 20 y algo, ya tengo 20 y no sé qué, tranquilo, no pasa nada, está todo bien, solamente son años, Dios va a mandarte esa persona correcta en el tiempo correcto y lo vas a sentir porque vas a decir, esta mujer o este hombre hace la voluntad de Dios y su sonrisa me encanta, no es cierto, yo no sé qué vas a decir, cuando ya tengas cara a cara a esa idónea o cuando tú ya sientas que ella es parte de tu vida y sientas que es la ayuda perfecta para Dios, porque una cosa es ayuda perfecta, ayuda correcta, ayuda idónea y otra es estorbo perfecto, porque hay personas que solamente te estorban en la vida y no digo que vamos a ir por la vida diciendo, tú sí sirves, tú no sirves, no, pero hay personas que te ayudan a crecer espiritualmente, que te ayudan a tener una mejor relación con Dios, esa clase de personas, a ver, voy a dejar la Biblia por aquí, apláudanla, apláudanla, porque esa clase de personas solamente ayudan para que tu fe siga creciendo, para que tu relación con Dios siga aumentando y eso es grandioso, esa clase de personas debes de mantenerla cerquitita de ti, debes de apapacharla, debes de decirle, gracias Dios porque me has dado la persona correcta en el tiempo correcto y no se me pasó el tren y no me quedé a forrar Biblias ni nada por el estilo, sino que pensaste en mí y lo hiciste de una manera tan especial que ahora tengo a esta mujer o tengo a ese varón cerca de mí, ay qué bonito ha de ser eso, bueno, lo volvemos a repetir, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas serán añadidas, pero es en el tiempo de Dios, muchos queremos que, así, señor, treme a la idónea, treme a la idónea, no puedo trenar bien los dedos así, bueno, con esta, treme a la idónea, Dios no es un maldadero tuyo ni mío, no estamos trabajando a nuestro tiempo, sino al tiempo de Dios, aclaremos, y no sé si te va a pasar el tren, no te vas a quedar a forrar Biblias, no pasa nada si esperas un poco más de tiempo y lo haces confiando en la voluntad de Dios y lo haces confiando en que los planes y los propósitos de Dios son a su manera y no en la nuestra, no pasa absolutamente nada, y si muchos se rían de ti porque ya tienes 30, 32, 26, 27 y estás soltero, es porque no quieres a cualquier persona en tu vida, es porque no vas a andar por la vida picando aquí, picando allá y porque no vas a andar probando, muchos dicen, ay, pues mientras que esté soltero voy a tener una y otra y otra y otra mientras que llega la idónea, no es así, no es andar por la vida de picaflor, no es probar aquí, probar allá y si no me gusta, pues ya ni modo, a Dios no le agrada eso, cuanto más juegues con las personas aquí en la tierra, menos se va a dar a esa persona ideal, a Dios no, Dios no quiere que su hija sufra al lado de una persona que solamente juega con los sentimientos de las demás personas, si tú quieres una buena mujer de Dios, tú tienes que ser un buen varón de Dios, antes que nada, porque no voy a ir por el mundo exigiendo cosas que no doy, no voy a ir ahí por el mundo diciendo, es que yo quiero un hombre que me trate bien, yo quiero un hombre que ame a Dios, y yo siendo una mujer que no tiene una relación íntima con Dios, yo siendo una mujer que descuida su relación personal con nuestro Señor Jesucristo, no es de exigir nada más, es de dar también, el amor es sacrificio, ni siquiera lo puedo mencionar porque es algo que a los seres humanos no les gusta sacrificarse a sí mismos, no les gusta muchas veces padecer para que a otra persona le vaya bien, es algo realmente increíblemente fuerte, pero cierto, pero el amor es bondad, todo lo puede, el amor es sacrificio, el amor es dar el 100% en una relación y hay personas que no hacen todavía eso, quieren ser amadas, pero no quieren amar a la otra persona, así que analízate, hay que analizarnos mejor y tranquilo, no se te va a ir el tren, no pasa nada, no pasa nada si este año todavía Dios no te manda la idónea, ora mucho para cuando lo haga, tú estés preparado para recibirla, porque te la puede mandar mañana y tú sin tener una casa que ofrecerle, tú sin tener la boda de tus sueños, ya mentalizadito, ya con las invitaciones de boda, hay muchos que tienen ya su casa, yo conozco aquí en la iglesia un varón de Dios que ya tiene su casa, hay sí, siervos de Dios y quieren casarse con él, pues él ya tiene casa, no es tan de mal ver al muchachón, él ya tiene casa, él ya tiene todo, él nada más espera, ¿cómo le dice el hermano a Isa? Su idónea, ¿cómo? La doncella, él dice la doncella, estoy esperando a la doncella, y vean, él ya la esperó con casa, la esperó con un buen trabajo, ya muebló todo, eso es pensar antes de estar hablando y diciendo que Dios no te manda las cosas, no te la va a mandar cuando no tengas nada que ofrecerle, así que hay que aplicarnos, sea un hombre correcto, sea una mujer que espera su idóneo, con oración y ayuno y lectura bíblica, y tú también varón de Dios, tienes que hacer lo mismo, así que bendiciones azucaraditas para cada uno de ustedes, hay que preocuparnos más en este tiempo, porque la mies es mucha y son pocos los obreros, hay mucha necesidad de Cristo, hay mucha necesidad de que se siga predicando el Evangelio, y tú preocupado por la idónea, no, hay que pensar en grande, hay que pensar en nuestro Señor Jesucristo, y hay que primero pensar que se necesitan alcanzar más almas para Él, qué bonito sería, ¿no?, que estuvieras predicando el Evangelio, y que pasara ahí una muchacha guapa, hija de Dios, y diga, qué varón tan increíble, qué varón, qué palabra Dios, no, no sería bonito, o que la idónea estuviera orando ahí en la iglesia, y tú la vieras y dijeras, oh Dios mío, tiene que ser ella, tiene que ser ella, sería muy bonito, realmente sería muy bonito, o que ambos de repente estuvieran orando, y de repente se miraran así el uno para el otro, y dijeran, te he encontrado, así sería bonito, realmente sí estaría muy bonito, ¿verdad?, así que ánimo, bendiciones azucaraditas, felicidades a aquellas personas que se van a casar en este 2018, invítenme a la boda si van a tener chocolates, saben que amo los chocolates, amo los chocolates, así que una vez más, Cristo nos ama con amor eterno, suscríbete a mi canal.